Zona peligrosa, nueve para lanzar. Soto ataca y le ponen ahí tapón, pero estaba velando el rebote Ramos que marcó la pintura. Vaquero 60, Leones 59. En la pintura, la asistencia de Glenn y el canasto. Ahí está nuevamente. A esta hora no han permitido puntos a los piratas de quebradilla. Glenn a Ramos. Tranquilito, calladito, patrullando la pintura y sus compañeros dándole de comer. La tiene Soto, la mantiene con vida. A correr Suero, como le gusta a Ramos, el dueño y señor de la pintura, el protagonista de la película. Suero, Suero. A Ramos con el giro, el muchacho sigue botando fuego. Dominan a los cariduros de Fajardo, 19 por 15. Y es la razón por la que los piratas han tenido opción. La banca la ha estado aportando en la noche de hoy. Pase de Melo Trimble hacia Mike Rosario. Y Adel Fernández falla, pero ahí estaba la pintura Glenn, aunque no pudo anotar. Ahí está. 16 en un momento dado. Se desvaneció. Y ahora los cariduros jugando en el juego de mitad de cancha y efectivo. Es un pase de Giovanni. Desde el Coliseo Tomás Dórez, los cariduros han ganado aquí. Tres partidos y han perdido cuatro. ¡Ramos! Balón que le cae cerca, balón que atrapa, balón que convierte. Balón que le cae cerca, balón que le cae cerca, balón que le cae cerca.